¡Arriba el truco! Emoción No se puede seguir jugando para la seguridad de la gente Por la ninguna incendio que se provocó esta maldita 24 horas de vida 105.7 ¿Dónde está la gente? ¿Cómo podrás respirar Cuando me falte mi piel? Hola Donilo, buen día Eh... Te hago un comentario, a ver si vos lo podés Ahí, seguilo Para ver que dice la musicalidad Porque hoy no llueve, pero que no se olviden Que el tiempo está feo y va a volver a llover Y la calle Mitre sigue como está No fue nadie No apareció nadie limpiar la zanja Está bien, hoy es lunes, ¿no? Pero ya no tendría que haber ido alguien en la mañana Algunas cosas, fíjate cómo está el tiempo Vamos a volver a llenarlo todo de agua de vuelta Gracias, Aníbal Y disculpá la molestia porque siempre te jodemos a vos No, para nada, no hay ninguna molestia Pero ojalá así solamente con molestarme a mí se le solucionaran los problemas que ustedes tienen ¿No? Calle Mitre, vecinos que están pidiendo que concurra alguien en el lugar Obviamente, producto después de lo que ha sido también este temporal De la semana pasada 9.24 minutos La actual temperatura 15 grados La humedad del 82% Para que estén en contacto los oyentes con nosotros Línea fija, línea directa 4.85.220 Contestador automático de la radio 4.83.583 Donde pueden dejar grabados mensajes, saludos, compra y venta Lo que ustedes quieran También el 15.46.95.60 15.46.95.60 Para mensaje de texto, mensaje de Whatsapp En la mañana de contacto directo durante toda la jornada Yo lo conté en el comienzo del programa Realmente ha sido una situación tremenda la que vivió esta joven el fin de semana Cuando concurría a trabajar con su criatura de un año Cuando es interceptada por dos sujetos Que a bordo de una moto de menor cilindrada La amenazan Y con un cuchillo Le roban ¿No? Literalmente Le roban Y de la manera en que lo hicieron Roxana Bartolini es la damnificada Y está Línea con nosotros a través de tu radio Hola Roxana, buen día Hola Daniela, buen día Gracias por habernos atendido No, no hay drama A ver, contame cómo fue Y yo el sábado salí de mi casa Como siempre, mi secreta Me iba a trabajar Cuando una cuadra antes de llegar a mi trabajo Se me cruzó una moto Una zanela Y pensé que me iban a saltar Sinceramente Pensé que yo me había metido en el camino de ellos Cuando me se paran Me dicen, dame la mochila Yo los miro Los quedo mirando Y no reaccionaba en el momento Cuando se baja Tenían Estaban uno encapuchado El otro tenía visera El que estaba encapuchado Tenía un cuchillo Me lo apoyó en la cintura Y me decía, dame la mochila Le digo, pará Ya te la doy Y el otro Me tenía la nena De la campera Cuando me dice Dame el otro bolso Que yo llevo A pertenencia de mi hija Me dice ¿Me puede dar el otro bolso? Le digo, no No tengo nada más que pañales La ropa de ella Me dice, dame el otro bolso Y el chico que estaba atrás Me dice, dame el otro bolso Porque te tiro la nena de la bicicleta Le digo, no tengo más que la mochila Entonces se llevaron la mochila Yo cuando trato de levantar la vista Para tratar de mirar a mi hija Que estaba en la sillita de atrás Me dice, agachá la cabeza Pendeja de mierda No le pude ver muy bien el rostro Con la nena no hicieron nada, ¿no? No, lo único que O sea, me asustaban a mí Diciendo que me la iban a tirar De la bicicleta Le tocaban la campera Y me dice, si no me da el bolso Te tiro la nena de la bicicleta Lo único que me decían Pero gracias a Dios No le hicieron nada Y nada, fue todo eso En un segundo Te cagaste a mi hija Disculpe por la boca Pero terrible Se fueron Y bueno, yo llegué ya a mi trabajo En el Club Rivadavia En el trabajo Una cuadrante Donde fue el robo Y bueno, ahí llamamos a la policía Y bueno Anduvimos de aquí para allá ¿Cierto que vos pedías auxilio En ese lugar? Yo Iba también justo Cuando yo Me fue en el sentido De que Cuando me robaron Yo trato de Agarro la bici No sé Cómo Pedaleé hasta media cuadra De ahí Porque en realidad Te juro Que no caía en el momento Veo cruzar a mi suero Corriendo Y quiero gritarle O sea Pedí la ayuda A auxilio Y no tenía No podía ni hablar Sinceramente Estaba asustada Y apenas llego A la puerta de la pizzería Estaban Ahí unos chicos Estaba mi suegra justo Y bueno Y ahí fue todo Todo el drama Pero no pude gritar Ni pedir auxilio Sinceramente No No tampoco Pasó un auto Pero yo creo que Ni cuentas habrán dado Que me estaban robando Sinceramente Pasó un auto Y ahí nomás Los chicos Y nadie vio nada Digo Porque no es una zona No había nadie Lo más lindo Que una cuadra antes Yo doblé justo Una cuadra antes De la ventana Que estaban Habían dos policías Haciendo la parada De siempre Y yo hago Una cuadra y media Y me roban Es una cosa de loco Justo una cuadra antes Donde yo trabajo Se llevaron Todo Yo trabajo En dos trabajos Y bueno Ya está Pero no recupero nada Lo único ¿Qué tenías en la mochila? Tenía pertenencia Aparte la billetera El teléfono Cosas así Perfume Y esas cosas Pero se llevaron Lo más importante Que son los documentos De los nenes Carne de la obra social Y bueno Tenía plata recaudada De lo que yo trabajo Que también También me sabe Esa es mi bronca Porque Si a uno Se mata trabajando Y para que vengan Y te roben todo ¿Qué hacía tu chiquita? Mientras ocurría todo esto Dios se asustó En algún momento Mi nena Lo único que me decía Era más Más Porque no No los conocía Gracias a Dios No lloró Porque no sé Qué iba a pasar En ese momento Perdón No, fue Fue un momento horrible ¿Vos recordás? Porque hoy pensando Yo no sabía que sí No sabía si me iban a seguir Con Si me iban a tirar a la nena O si me iban a quedar el cuchillo Porque estaban resacados Hoy lo pienso bien Y digo Fue Digo Mira el momento que pasé Y no puedo creerlo Que lo haya pasado Yo Lo vería viendo En el feo Mucha gente Que lo haya pasado Porque yo Te juro que nunca pensé Que me iba a pasar a mí Más con mi hija De un año ¿Nunca pensaste Digamos que Que llevar a tu hija La podría haber puesto En peligro Siempre la llevo Trabajar conmigo Estoy en la pizzería Como te repito De mi suegro Yo siempre la llevo a ella Yo sé que ahí Siempre la llevo He salido esta tarde Con ella En bici Y te juro Que nunca me pasó Y menos iba a pensar Que me iban a robar A las ocho de la noche Porque no fue Ni dado Ni las tres de la mañana A las ocho de la noche ¿Vos haces Generalmente El mismo trayecto? Siempre Siempre hago El mismo trayecto ¿Vos no los habías visto Antes Digo Transitar por la calle O algo por el estilo Solamente cuando te sorprenden? Claro No Exactamente Yo No los crucé Ni los vi O sea Yo cuando trato de doblar Estoy yendo por Godoy Cruz Se cruzan Pero por eso Como te repito En el principio Pensé que yo me había cruzado Porque yo por ahí Yo soy de mandarme Y Y no caía Pero yo no Ni siquiera lo escuché Que venían atrás mío Pero por lo menos Yo viste Por lo menos capaz Que miraba Y por ahí Podría reconocerlo Ni siquiera lo miré Fue no sé De la nada Salieron y Y ahí nomás Me agarraron a mí Capaz que Fui porque pasé ahí Y me agarraron justo a mí Roxana ¿Crees que estaban Bajo el efecto De la droga Del alcohol? Sí Sí Estaban re locos Sinceramente sí Más como Como hablaban Y no le importaba nada A la nena No le importaba nada ¿Iran menores? ¿Mayores? Era el diálogo Cómo te hablaban De pendeja de mierda Agachar a la cabeza Te tiró a la nena Qué bárbaro Che Che boludo Subiste a la moto Vamos Esa era su vocabulario Y estaban re sacados ¿Iran menores? ¿Mayores? No Por lo que yo Le dije a la policía No le doy más de 20, 18 años No pasa Eran pendejos Más allá De que te insistían Con que no miraras Y demás Digamos ¿Pudiste O pudiste aportar Algún otro dato más A la policía? Yo le dije Que Le dije Que al que tenía El cuchillo Le llegué De la nariz Para abajo Le escribí Todo como era Y la ropa De los dos Porque si le pude Ver el color De la ropa De los dos Y cómo estaban vestidos O sea que tenés Algunos otros datos Más para aportar Sí, sí Sí, le dije El color de la moto Todo Así que Ayer estuvimos Haciendo todos Los trámites Y la verdad que No me puedo quejar Me están apoyando Un montón Están Buscándolo Y ojalá No sé Ojalá Que lo encuentren Porque la verdad A mí no me interesa La plata La plata va bien A mí me molestó El momento ¿Qué le hicieron? A mi hija Un año y medio No le importó nada Qué bárbaro Como me pudo pasar A mí Le puede pasar A cualquiera Igual Roxana ¿Recordás El modelo Y el color De la moto? Sí, sí Era una zanela Color naranja Ajá O sea que son motos Que digamos Que no están Hoy Digamos Tan utilizadas En el parque automotor Que tiene Varadero ¿No? No, no No, no No era una 110 Por ejemplo Que por ahí Es más común Verla en la calle No, no No me acuerdo bien El El cómo Le había dicho O sea Me dijeron El modelo Todo de la moto Porque yo le dije Que era Una zanela Naranja Y como me parece Que ya tienen Media sospecha Me dijeron El El cómo Es el modelo De la moto Pero no No me acuerdo Yo sinceramente Yo lamento Profundamente Lo que te ha ocurrido Y ojalá Encuentres Alguna respuesta Y pueda andar Con Con los autores De este hecho Sobre todo Por el momento Que te hicieron pasar Ni hablar Por supuesto De De la angustia Y la indignación De ir con tu chiquita ¿No? Fue horrible Sí Fue un momento Horrible Yo juro que El sábado No Me lloré Todo No caía todavía Lo que me estaba pasando Ayer Con el tema De la denuncia Y después Me senté En mi casa Y dije Guau Me pudieron haber matado O tirado De la bici Con la nena No le importaba nada La verdad Que Que cada vez Estaba un peor Un beso grande Roxana Gracias por habernos atendido No A vos Danilo Gracias Gracias Chao En primera persona El relato de esta joven Con su hija de un año A trabajar No iba a pasear Ni a jugar Iba a laburar A las 8 de la noche Pasteur y Godoy Cruz La interceptan Con el cuchillo La amenazan Con la criatura Como testigo De lo que estaba sucediendo Sin Por supuesto Saber Cual era el peligro Al que estaban En ese momento Expuestas Tanto ella Como su mamá ¿No? De dos sujetos Tal vez Cegados Por la droga Por el alcohol Vaya a saber por qué Digo Delincuentes Que aprovechan La oportunidad Y la vulnerabilidad ¿No? Una mujer Con una criatura En bicicleta Aún más aberrante Todavía Y la gran pregunta Es ¿Qué pasa En nuestra ciudad? ¿No? Uno se pregunta Digo Que ya la gente No puede ir Ni siquiera A laburar Tranquilo Que tenés Esta manga De delincuentes De porquerías En la calle Que Digo Que tal vez En este momento Estén escuchando ¿No? Se deben estar Cagando de risa Porque deben estar Diciendo Bueno mirá Están hablando De nosotros Que lo hicimos ¿No? La verdad Que realmente Este es Es increíble Es increíble Es increíble Y sobre todo El trauma ¿No? Posterior A un hecho De estas características A la que una persona Queda sometida Tras un robo Pasó el sábado Por la tarde Enseguida Vamos a Ampliar Un poco más Sobre esta noticia Separamos Y comenzamos aquí A recorrer comercialmente En la mañana 105.7 Una radio Que te pertenece 9.37 minutos La actual temperatura Sobre la ciudad Es de 15 grados La humedad Del 82% ¿Cómo le va señora? Buen día Chicos Buen día ¿Qué cuenta usted? Acá estamos ¿Se fue su familia? No, todavía están ¿Cuándo se van? Miércoles o jueves Te debe estar escuchando Saber que después Hay que aguantarlo ¿Eh? ¿Sí? Pobre Fernando Imaginate Convive con una Imaginate dos Que son iguales Iguales En todo sentido En todo sentido Decís que Jorge Por ahí Que es un santo Viste Como que Que aplaca un poco Toda la situación Pero Dos Ah miércoles No, no Van a estar Hasta miércoles O jueves Se van a quedar Bueno Están desde el sábado La alegría de Fernando Sí, por supuesto Salta en una pata No se ve la alegría Que tiene Enorme Enorme Lo que pasa Que vino Viste Porque es la madrina Y entonces vino Como será El aleijado Imaginate Bueno Pero que se quede La casa del aleijado No en su casa O no Está bien Y sí Lo lógico Porque le cuento A los oyentes Vino Miriam Que le mandamos Un beso grande Miriam La hermana de María Gabriela Que vive en Paraná Que hoy prácticamente Está radicada Entre Rihanna Podemos decir Sí Veintipico de años Y entonces vino Pero bueno Es como que vino Y se acrenció Digamos otra vez Se acrenció Varadero Así que acá está Miriam Acordate que en tu casa Te esperan los perros Los gatos Después volvés A fin de año Te volvemos a esperar No, no, no Tenés que ver Cómo se pelean ¿Con Mariló? Sí, sí, sí Después te volvemos a esperar Cariñosamente Pero bueno Que no se olvide Del perro El gato Todo que dejó Ves que la manda De nuevo a Paraná Trajo algo De Paraná Alfajores No sé ¿En Paraná qué? No, en Paraná No sigue en Paraná No, no hay nada No hay nada No, no hay nada Mirá ¿Querés que te diga algo? Ni siquiera Mirá lo que te voy a decir No hay Jorjito ¿Alfajor Jorjito? Ah, no No, no No hay No hay No, no Pensemos que es una ciudad Muy grande Muy grande Sí, sí, sí Conozco, conozco Y que tiene más Un nivel Más capitalino Que otra cosa ¿No? Pensemos que Sí, lógico Bueno Es una ciudad que tiene Una cabecera Además de ser la cabecera De la provincia Tiene un nivel de vida Totalmente distinto A lo que por ahí Es más el interior De Entre Ríos Que uno por ahí Que yo habla de Gualehuay ¿No? De Gualehuaychú Algunas zonas por ahí Colón Que son más Turísticas Si uno cree que toda la provincia Es así No Allí está concentrado Un capitán importante Y además también Tiene un poder Económico Bastante sustentable La provincia ¿No? Sobre todo la capital Todo lo que vos quieras Pero no lo tienen Alfajor No, vos es que no llegan No sé por qué No sé Y bueno Será por la distribución Obviamente Pero vos sabés que no Que de hecho Cada vez que vienen O cada vez Que vamos nosotros Y llevamos Alfajor 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 Algo deben tener Tradicional Para que la próxima Traigan O sea que Y habrá No sé Que traigan Bueno Te están escuchando La próxima Mate sí Mate por donde quieras Sí, por supuesto Verde como panza De trorriano Dice el Así Con el mate Bueno Vamos a comenzar Ofertas en galletitería Del teatro Chocolate Hamlet 5 por 20 pesos Picnic 4 por 20 pesos Paquetes de gomitas El kilo 80 pesos Chupaletas Por 50 unidades 37 pesos Masticables Por 100 unidades 25 pesos Chicles Por 100 unidades 47 pesos Y también No te olvides Todo para festejar Tu cumple Te esperamos En Anchorena 1175 Galletitería Del teatro En Musimundo Rancol Hot Sale Aprovecha esta Super oferta Que son fuego Tenés hasta un 50% Descuento Y hasta 18 cuotas En interés En la mejor tecnología Y electrodomésticos Para tu hogar ¿Qué estás esperando? Entra a Musimundo.com Y empezá a disfrutar Musimundo Parte de tu mundo La casa propia Es un sueño Que al hacerlo realidad Debe ser fuerte Y durable Por eso A la hora de construir Elija una firma Responsable Zipa Construcciones Hacemos proyectos De inversión Casas Departamentos Sistema Llave en mano Y a su casa No puede faltarle Una buena pileta Construimos piscinas De hormigón Visite nuestra web www.zipaconstrucciones.com Pida su presupuesto Su consulta No molesta 011 15 37 02 07 20 A la hora de construir Zipa Construcciones Es la mejor opción En Adores Zapatería Se encontrarás Todo lo que te haga falta Calzado cómodo de cuero Y modelos Para todo tipo de ocasión Además En mochilas Carteras Collares Pulseras Y billeteras Vedrano 490 En Facebook E Instagram Adores Zapatería Adores Zapatería Abierto de 9 12.30 Y de 17 20.45 Llega a Varadero La moto Que es furor Lucky Lion Presenta La moto Eléctrica No usa combustible Cuida el medio ambiente Eximida del pago de patentes Próximamente En su lugar de venta Gascón 511 Que estás esperando Para subirte A la tuya Si tus hijos crecen Y todo le queda Chico Impacto Te ofrece todo lo que buscas A buen precio En calidad Impacto Visitanos en Malavia 387 Y sentite un cliente Muy especial 49 años de experiencia Impacto Impacto Peluquería Mirta Regresó a su lugar tradicional Anchorena 629 Peluquería Depilación Y pedicuría Atención personalizada Solicita turno Al 15 61 61 61 Horario de atención De martes a sábados De 8 a 12 De 16 A 20 horas Peluquería Mirta En su tradicional dirección Anchorena 629 9.44 minutos Vamos a desarrollar Los hechos ocurridos Verde Atención del Coincal Gracias.